Bienvenido a este vídeo tutorial para descubrir la plantilla Premium, que te permitirá crear un diseño optimizado para uso móvil, responsive, flexible, muy personalizable y que no necesita conocimientos de programación. La plantilla Premium tiene la siguiente estructura base, que se aplica a cada una de las pantallas de la promoción. Sea por móvil o desktop. Una cabecera de alto fijo de 36 píxeles siempre visible. Está compuesta de tres elementos. A la izquierda, el menú desplegable estilo móvil. Y a la derecha, el botón de compartir y los botones de acceso a las redes sociales de la marca. Estos botones son configurables desde el módulo Mi Redes. El pie de página de alto fijo de 50 píxeles. Incluye el nombre del organizador con un enlace externo y enlaces a las bases legales, a la política de privacidad o la política de cookies. En el caso de las promociones Premium, también se presenta en el pie de página el logo de Easypromos. En la zona central se encuentran los dos elementos que marcarán el estilo de tu promoción, el fondo de pantalla y el contenedor principal. El fondo de pantalla toma relevancia en este tipo de plantilla y en la versión móvil se adapta de forma óptima en vez de desaparecer. El fondo de pantalla es el mismo para todas las pantallas de la promoción. El contenedor principal se presenta encima del fondo de pantalla y es donde se incluyen los contenidos de cada pantalla de la promoción. Las imágenes de cabecera, los textos propios de la promoción, las fotos y vídeos, las preguntas, etc. Veamos cuáles son las principales opciones de configuración del fondo de pantalla y el contenedor principal. Las podrás modificar desde el editor de la promoción. Desde esta pantalla podrás configurar todas las opciones del fondo de la promoción, el color y la imagen de fondo. Utiliza una de nuestras imágenes y cenefas predefinidas o sube tu propia imagen. El diseño del contenedor principal lo deberás personalizar desde varios apartados. Las opciones del contenedor que aplican a todas las pantallas de la promoción, configúralas desde el menú diseño. Selecciona el color de los textos y el color de los elementos de acción, como botones principales o enlaces destacados. Selecciona el estilo del contenedor, oscuro o claro. Este estilo también definirá el color de la cabecera y el pie de la promoción. Juega con el nivel de transparencia para la mejor integración con el fondo. La altura del contenedor también se puede variar. Con la posición puedes hacer que el contenedor se alinee en el centro de la pantalla, a un lado o a un extremo. Selecciona en qué estilo quieres mostrar los botones. Por defecto se muestran lineados, pero puedes escoger que sean del tipo sólidos. En esta pantalla puedes personalizar también las tipografías en que se muestra la promoción. Las opciones de ancho de contenedor y estructura del contenido del contenedor se configuran en cada pantalla respectiva. Veamos estas opciones en la configuración de la página de inicio de la promoción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!